Uno va a ser individualista. Después de esta nominación, cada uno se ha de mostrar tal cual es. Más relajado. Está muy bien. Ya voy a darle la palabra al público. Vamos a seguir debatiendo con el panel. Vamos dentro de la casa, porque les conté que estaban estos videos que vimos compactados en la gala del domingo y que hoy cada uno va a ir viendo completos en la casa. Invitados por el gran hermano. Vamos a meternos en la casa porque es el momento. De a poco vamos a ir entrando y viendo como todos, los cinco, reciben su saludo en video. Vamos a la casa en vivo. Cinco y veinte. Nos metemos. Dale. Está avisándonos quién viene. Por favor. ¿Quiere que le lea lo del novio? No, déjame escuchar la voz. Capaz que sí. Bien. Solange, atención entonces. Ahí viene el video. ¡Dale, bro! Ay, chicos, no quiero llorar. Estoy terminando de instalar. Me faltan dos cablecitos más. ¡No, dale! ¿Están las amigas solas esto? Tranquilos, tranquilos. Vamos a mover a tu cámara. Voy con el último cable. ¡Bueno! ¡Go! Aprieto dos botones. ¡Ok, go! Vamos. Estoy nerviosa, te juro. ¡Metle, dale, dale! ¡Ay, saldrá mis amigos! Bueno, ahí viene, ahí viene. La negra. Atención. El video. Para sonar. Sí. ¡Ay, mi abuela! Soy segunda, mi abuela de Solange. Le deseo muchas felicidades. Las quiero mucho. Y espero que se le cumplan todos tus deseos. Que Dios la bendiga, que siempre ande bien. Soy Norma, la mamá de Solange. Hija, te amo muchísimo. Vos lo sabés. Espero que estés bien, que estés entera, que lo disfrutes y que seas feliz. Te amo. Soy el papá de Sol, hija, orgulloso de ti. Disfruta este momento y ojalá que se descubra todo. Disfrútenlo. Soy Noelia, hermana de Sol. Bueno, hermanitos y queridas. Sabés que te amo. Que te extraño muchísimo. Quiero decirte que disfrutes, que la pases bien. Que siempre tengas esa sonrisa hermosa, que nos alegra. Te amo muchísimo. Y bueno, ya llegaste hasta acá, así que muchas fuerzas. Te mando un beso enorme. Soy Fernando. ¡Hola! ¡Hola! ¡No vemos! ¡Salud, guarda! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ahí está. Hubo un pequeño inconveniente técnico dentro de la casa. Evidentemente, abrieron un poquito más la caliente, cerraron la fría y se retroalimentó la imagen de la cámara. No nos vieron a nosotros, ¿no? No. Porque es como poner Google en Google explota el mundo, maestro. No, te voy a decir lo que pasó. Se vieron ellos mismos. Ah. Claro, lo vieron en su pantalla. Viste y dijeron, ahí está Sol, ahí está Sol. Se vieron ellos mismos. Lindo. Nos quedamos con las ganas de saber quién es Fernando. ¿Quién es Fernando? El novio de la hermana. El marido. Ah, estuvo acá. Pará, pará. ¿Qué se la estuvo acá? No, Noelia estuvo al aire. Sí. Noelia, la hermana que charlamos. Y Fernando estaba sentadito ahí y la vino a custodiar porque muchos de los piratas del asfalto acá preguntaban por Noelia. Claro, con esto se ha quedado miedo. No, y Fernando estaba ahí, contador público, él también la vino a secundar. Me pareció muy bien. Bueno, hasta acá bien. ¿Y la primera era la abuela? La primera era la nona. Sí, la primera era la nona. Y la madre y el padre. Vamos a ir con Anchorena un poquito. ¿Quieren? Sí, así lloramos un poco. Se llamaba Martín Anchorena, nació en Necochea y este es su video. Vamos. Pobre sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí viene vuelvo. Mientras trato de arreglar el video que estábamos viendo, vamos ahora con Martín Anchorena. Y después volvemos con vos, Sol. Cachito, salú, cachitito. Si total lo repite después. Sí, claro. ¿Lo ves el amor? ¿Cuánto que tocó y no iba a hablar? Vamos a hablar. ¿Vamos Martín? Sí. Vamos a Cucho. Vamos con Cucho entonces. Vamos a ver Tito. Dale, quiero ver Tito. Sí llorar, sí llorar. Los amigos de Cucho. Esto es felicidad, ya no hay que llorar. Sí, yo sé. Tranqui. Ay, pero yo me emocioné cada vez me va a hablar. Saluditos a Martín. Felicitas que todavía no salió. Estamos esperando a Mariano y le mandamos un botita. Pues es muy grande toda la suerte del mundo. Que llegues hasta el final y seguís siendo vos. Me encanta verte en la casa. Soy una fanática tuya. Por ahí te veo a todos vosotros que no vos habéis preferido. Mucho celular, mucho mensaje. Y bueno, espero que ganes. Me diste una gran alegría y me emocionaste cuando me saludaste para mi cumplida. Te mando un beso grande. Espero que ganes. Y después me vendrás a contar todas tus experiencias. Bueno, Tincho. Estamos todos acá en tu pieza. Acordándonos del Cantobar y todo eso. Y un poco de nostalgia y a la vez contento de que estés ahí en Gran Hermano. Así que bueno, te mandamos un saludo grande a todos. Y bueno, te deseamos mucha suerte para la final. Porque vas a ganar y bueno, nos vamos a volver a juntar acá. Y hacernos Cantobar. Hasta con los chicos de Gran Hermano. Así que bueno. Como verás, estamos usando toda tu instalación. A mí me miras de donde me tocó estar. Ay, me siento. Pero bueno. Estamos acá en todo. Recordar tu riqueza momentos acá con toda tu gente, tus amigos. Nos vino otra tarde a hacer ese ejercicio. Me dijeron que había que venir a filmar un video acá con todos los monstres. Te mandamos un gran abrazo. Que llegas a la final, que la ganes. Y te vamos a visitar todo con toda esa plata que va a agarrar. Vamos a hacer una fiesta. Nos vamos a reventar. Tincho, estaba acá en tu habitación. No sabía, la verdad, que dormías con una viborita. Es muy gracioso. Espero que ganes. Bueno, Tincho, estoy acá. Justito me estaba yendo para la playa. Me compré una tabla, como podés ver, muy linda. Este, no, nada. Te quiero poner un abrazo grande. Espero que llegues a la final. Que la ganes, porque realmente te lo mereces. Y nada, acá estamos con todos los pies, si no te lo aguanta afuera. Y también me amanten mucho también. Así que nada. Un beso grande. Nos vemos. Hola, Tincho. Bueno, te cuento que me echaron de casa, así que estoy viendo en tu habitación. Me vino por unos días, espero que llegue a la final, así que estoy unos días más acá. Y bueno, nada, te deseo suerte y te voy a estar esperando a la final, porque sé que vas a ganar. Bueno, Tincho, acá estamos en la habitación donde te cantaba el Spy Gear. Te van a decir que subieron un video a internet que estabas cantando vos acá, pero no, no fuimos nosotros. Bueno, te mando un abrazo grande y espero que lleguen. Tincho, como andás, no sé, mirá. Acá estoy, salió el rompero mágico. Ya estamos en la habitación, recordando un poco los antepasados y todo. Quería decértelo mejor. Los antepasados. Vale, breo. Quería decértelo mejor y nada, a la final. Hola, Tincho. Acá estamos haciendo el video. Te deseamos mucha suerte, espero que te vaya bien. Y ya vamos a estar allá en la final. Te hablo de esto porque te me cae todo el rostro. Nos vemos. Chao, Tincho. Tincho, amigo. Bueno, nada, te cuento que acá estamos en tu casa. A mí me tocó el auto. Ando con el auto para todos lados. Te estoy haciendo un poco de kilómetros para que más o menos esté a tu altura. Nada, te extrañamos mucho. Yo extraño mucho esas llamadas diarias. Dicen, no voy a ir de tu ruina, hice tal cosa, hice tal otra. Me voy a tal lado, hago tal otra. Esa llamada a cualquier hora, previniéndome por si te pasa algo. Locuras, duro. Bueno, nada, te mando un beso grande. Te extraño mucho, te quiero mucho. Y nos vemos en la final. La verdad, hijo, que te extraño mucho. Quisiera ya que estés por acá. Pero estoy contenta, estoy re chocha de que estés ahí donde estás. Bueno, todo lo mejor. Te veo el primero de mayo. Y sé que desde siempre sos el ganador. Así que no aflojés. No te decaigas. Falta muy poco para la meta. Así que seguí para adelante. Sé vos, sé feliz, divertite. Eso te lo editaron tú. ¡Eh, escucho! Mirá el avión. Una... Un 737.000. Nació felicitas para no quedarse fuera del video. No podía quedarse fuera del video de Martín. Así que nació felicitas. Felicitaciones, Mariano. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Ay, qué bonita. Esto es para Martín. Con todo el saludito. Martín. Te puedo decir una cosa. Puedes vernos reuniendo con tus compañeros del colegio y desde abajo. Estás muy contento y lo has disfrutado vos también. Porque son muchachos y desplazables. Muchas gracias. Así. Gracias, Mariano. Me ha hecho bien. Por hablarte, con tu gran universidad y con tu gran trabajo. Por hablarte bien. Un beso muy grande para vos y para todos tus amigos. Gracias. Gracias. Gracias, brodera. Me quebró tu viejo, mi boludo. Qué gofa. No te llamó a la voz y me llamó a la plaga. Muy emocionante, ¿eh? Uf. Bueno, vamos a hablar con Cristian U. ¿Qué tal es? Vamos, Cris. Mirá, Lu. Qué grande. Linda playa, ¿eh? Mirá, la plaga. Son gigantes. Quiero vacaciones, bro. Podría que una combi. ¿La combi, brother? La misma combi, sí, digamos. Ya la plaga. Tengo vacaciones. Viste, yo te tiro ideas desde el de Brasil, brother. Hacen eso. Conocés Nicochá, broder. Salen una combi y todas aportilladas. Más de lo que vos creés. Y lo saca ahora, güey. Es que es más de cocheo. ¿Conocés Nicochá, sí? Uh-huh. Mirá. Ah, se ve que fue mucho. Bueno. Sí, Mari. Somos casi vecinos, te diría. ¿En serio? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde solía ir, bro? O... Después hablamos. A ver, viene Cris. ¿Y qué te parecieron tus amigos? Mis amigos se pasaron. Me están usando todo. Sí, como actoros muy buenos, ¿eh? ¿Viste? Armaron, no. Acerré jugado. Aparte sé que me estaban armando una página. Y por lo que vi, creo que me subieron un video. Que fue rico. Sí, el video del marido. Cantando a ver las pegués. Ya te lo digo, ¿eh? Te lo dije. ¿En serio, brother? Cuando era chico, esa fue mi vieja en complicidad. ¿Qué hija de puta? ¿Vieron que había un video y decías que no? El cucho quiere probar. Bueno, no te veas chiquito. Sí. Y encima tiene el gorro. Salió, bro, en un gorro que me había comprado en Marieloche con las cosas acá. El mismo gorro que usaba Emiliano de chiquito. Sí, cucho. Cucho. Mi viejo está bárbaro. ¿Mi viejo? Sí, por lo que viene video, menos mal que sí. Pero hay que tenerlo cortito. Ya te decían. Igual espero que esté ahí en la puerta. Va a estar. Por supuesto que va a estar. No, mis amigos se pasaron. Sí, sí, sí. Gestionámelos también. Sí, son una plaga mis amigos. Esos eran los que están a Nicochá. Después faltan los de Buenos Aires, varios lugares. Vas a ver ahí eran los que están más ahí acerca. El cucho de Roberto Carlos. Sí. No, apuesto, tengo muchos amigos, por supuesto. Bueno, es bueno eso. Sí, claro. Exacto. Muy bueno. Y ahora al salir de acá vas a tener más amigos. Igual después los pasás de vuelta, ¿no, bro? Sí, seguramente. Genial. Buenísimo. Sí, hace falta, hace falta, bro. Sí. Ah, bueno. Todos los que estaban ahí son los que están en la foto de la fiesta de la espuma que les corté. Esa te estoy diciendo, eso sí, me di cuenta. Eso sí. ¿No? ¿Con Chris? Dale, brother. Vamos. Vamos, bro. Vamos, amigo. Dejamos. Vamos acordándonos de la letra. ¿Cabres? ¿Con el cable cuatro? ¿Tres? Cable a tierra, brother. Cable a tierra. Brother, yo... Ah, vamos a volver, Sol. Quimba está muy estresada. El novio de la hermana Solán no puede hablar nunca. Tiene un cagazo a la cámara, pobre. No, pero cuando empezó a hablar lo cortaron. Está censurado, mi cuñado. Bueno, ya voy, ya voy. Sí, brother. ¿Te notan? Paciencia, paciencia. Tiene perfil contador mal. Lindo ese gris, boludo. Es re bueno. Es re perfil bajo. Con los dos contados. Lo tiene tu madre, ¿no? Atención. Vamos. Ay, por ahí salen los maltecitos ahora. Ay, sí, muy bien. A ver, Chris. Lo primero que quiero decirte es que estés tranquilo, que te relajes, que está todo bien. Tenés los fans, que cualquiera quisiera tenerlos, tenés vos. Agradecésselo todos los días, porque son realmente un amor. Tranquilízate, relajate. Ojalá que ganes, así mejor no es comprar la casa. No te sientas con la presión de nada. Tenés que estar tranquilo. Tenés que disfrutar esto que es único. El mundo te quiere, Chris. Yo lo estoy pasando muy bien. Estoy bárbara. Estoy muy cuidada. Quédate tranquilo. Los perros están bien. Tu familia está bien. No sé si por el tiempo vamos a poder llegar a firmarlos. Pero bueno, tu mamá está todo el tiempo pendiente de quién hay que votar, de quién hay que votar. Tu papá siempre también. Tus hermanos. Todos. Bueno, Chris, te dejo mi apoyo. Sabés que estoy con vos. Sabés que siempre te apoyo. Me estoy ocupando de todo. No vas a poder crearlo cuando salgas. Quédate tranquilo, relajá y disfrutá. Disfrutá porque ya ganaste. Créemelo y ya ganaste, Chris. Te amo el mundo. Yo también. Chris, con toda la vergüenza que me ha hecho, pero lo hago por vos, por el camino que te tengo. Para darte fuerza y diciéndete que te metas, que queda un poquito para el final. Que vas a llegar y creo que vas a ganar. Te mando un abrazo grande. De Valentino. Bueno, Chris, te mando un beso grande. De Cristian. De Cristian. Y yo soy, yo soy la maquina. No me escutea. Yo soy la maquina. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. llegar a la final, te mandamos un beso grande, un beso devastador.